Y esta es una buena noticia, niños de Buenaventura se han propuesto sensibilizar a otros jóvenes para que no formen parte de la violencia de la ciudad y cambien su manera de pensar. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. Vamos a agarrar el balón de esta forma para que tengamos un buen agarre total. Estoy apostando a que los jóvenes puedan salir de la delincuencia por medio del deporte. Mario Alfonso Angulo enseña a jugar rugby a los jóvenes de Buenaventura. Todos pendientes por balón. Y todos ellos, en total 77 bonaverenses, son el semillero de paz en esta zona golpeada por la violencia. Soy embajadora de paz de la ciudad de Buenaventura. Quiero enviarle un pequeño mensaje a todos los jóvenes que practiquen el deporte, ya que por medio de esto nos permite realizar todos nuestros sueños. Su objetivo es que el deporte y la cultura sean herramientas para construir la paz. Es mejor que un niño empuñe unos tacos de una marimba, que coja un balón con la mano, lo pateen con sus pies, que coger un arma. Como embajadores del programa de diplomacia deportiva de la Cancillería, han visitado al menos siete países, llevando un mensaje de convivencia. Ya hemos sacado muchos jóvenes del vicio y de algunos malos pensamientos. Por eso le ponen el alma a mejorar la imagen del puerto y buscar la paz para todos los habitantes en Buenaventura. Muy bien, llegamos así.